Hola, mi nombre es Lais Vale, yo soy representadora de Fashionistas en el crew. Hoy me van a acompañar al detrás de cámaras de la sección, pero antes de irnos, antes de ir a traer mis cosas, los invito a que veamos una respuesta a una petición que nos hicieron en 60 segundos. Buen día, desde el sábado 10 de octubre estoy muy agradecido con este canal por haber presentado unas mini biografías sobre cantantes famosos y en dibujos animados. Son unos resúmenes contundentes y amenos. He querido volverlos a ver y no sé cómo lograrlo. Si me pudieran orientar sobre este asunto, se los agradeceré. Gracias. Carlos Iván Poloche Hola, Carlos. Gracias por comunicarte con nosotros a través de este medio. Mi nombre es Yuli Chacon y soy supervisora de programación. Te cuento que el animado al que te refieres en tu PQR se llama Musi Tramas. Este programa aborda temas relacionados con mitos y leyendas de la música, no solamente colombiana, sino mundial. Puedes encontrarlo en nuestra pantalla de lunes a domingo de 7 y media a 8 de la mañana. También puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube como Musi Tramas. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Hoy en Fashionistas vamos a hacer un fashionízate para contarle a la gente cómo se tiene que vestir cuando quiere bailar en un tema fitness. Y también vamos a hacer un en demanda de fotografía de moda. Queremos contarles dónde pueden estudiar, qué programas existen. Y esto es Fashionistas y esto es lo que somos. Conoce los CD. Soy Tecnonauta. Canal 13 tiene varias alianzas, entre esas una que es teletrabajo y otra que es de los semilleros de los puntos plus, que es la campaña Soy Tecnonauta. Lo que hace Canal 13 es encargarse de una estrategia de comunicaciones y de promoción, aprovechando el público objetivo que tenemos. Y lo que hacemos es hacer una gran estrategia dividida durante varios meses del año para que la gente conozca estas dos iniciativas. La casa productora siempre ha existido en Canal 13. Pero últimamente se ha venido afianzando y se debe a la necesidad de los clientes por tener unos productos que satisfagan sus necesidades. En ese sentido, casa productora y proyectos especiales se han enfocado en realizar productos de alta calidad, basados en estrategias convergentes y apoyados en las TIC. Como aliados del Ministerio TIC tenemos unas reuniones semanales en las que planteamos cuáles son los temas que se van a tratar durante esos días. Para eso realizamos unas parrillas que son las que manejamos en redes sociales. También miramos cuál va a ser la actualización en la página web o en el micrositio dado el caso. Y también miramos todo lo que se hace a nivel de comunicados, de noticias y también el tema de videos. En este momento tenemos clientes como la Gobernación de Cundinamarca, la ESAP, el Consejo de Bogotá, tenemos el Ministerio de Defensa, tenemos a la Embajada Americana. Y lo que hacemos son productos, ya sea programas de televisión en los cuales ellos destaquen las gestiones de sus entidades. Pero también hacemos videos institucionales, videos corporativos, bueno, una infinidad de productos en los cuales están dentro de nuestro portafolio. Para la Gobernación de Cundinamarca, por ejemplo, realizamos productos de magazines periodísticos, enfocados a toda la gestión de la gobernación dentro del departamento. Tenemos un programa de deportes, un magazine deportivo. Para el caso del Ministerio de las TIC, realizamos programas como Soy Tecnonauta, en el cual se capacita a los niños de las diferentes regiones del país para que ellos se apropien de las tecnologías, en este caso se apropien de cómo se realiza la televisión, se apropien de las herramientas que se les está brindando y ellos a su vez hacen productos que en este momento van a salir al aire. En el caso de la Embajada Americana, en este momento tenemos un proyecto muy bonito, que es un proyecto de cocina, donde ellos quieren traer el sabor de Estados Unidos aquí a nuestro país. De igual forma, hemos ido a Estados Unidos a grabar y hemos llevado el sabor de Colombia a Estados Unidos. Hemos probado de primera mano el sabor USA. Por eso Alejandro Canedo decidió visitar la costa oeste de Estados Unidos y a los chefs más reconocidos con el fin de intercambiar recetas, productos y experiencias. Aquí inicia su viaje por Oregon, Washington y California. Damos a conocer que no solamente hacemos televisión, que así nos conoce la gente, como un canal regional de televisión. También somos expertos en el tema de comunicación, pues dado que llevamos una trayectoria importante en el tema de manejo de comunicación del canal. Y lo que hacemos es, toda esa trayectoria que tenemos y esa experiencia que hemos adquirido, lo que hacemos es hacerlo hacia el exterior con esos proyectos externos. Entonces es bueno porque para nosotros, como Canal 13, nos hace crecer nuestra marca y pues para Ministerio TIC se ve beneficiado porque nosotros tenemos la audiencia cautiva. El proceso o procedimiento dentro de la casa productora, las entidades nos contactan, ya sea a través de acercamientos con nosotros como director operativo o con el gerente. Ellos a través de un correo nos explican sus necesidades o nos hacen un requerimiento y aquí nosotros lo aterrizamos en una propuesta conceptual y en una propuesta económica. Bueno, la importancia de la casa productora para Canal 13 tiene que ver en cuanto a visibilizarnos frente a otros canales en los cuales nosotros no solamente ofrezcamos los productos que hacemos propios, nuestros programas propios, sino que también como una unidad de negocio en los cuales las diferentes entidades o las diferentes empresas vean el canal al aire y se den cuenta que podemos hacer productos similares de igual calidad para ellos y eso a su vez redunda en una utilidad económica para nuestro canal. Bueno, tenemos varias vías para que la gente se contacte a través de Canal 13. Puede ser simplemente una llamada al 605-1313, pueden consultarnos a través de la página web www.canal13.co También pueden contactarnos por correo electrónico info arroba canal 13.co Yo soy 13